Sí, faltó quórum, faltó algunas personas para conformar la lista, así que bueno, se tiene que posponer y volver a llamar a asamblea. Vamos a informarnos bien en inspecciones jurídicas en Córdoba y a invitar a la gente de inspecciones jurídicas, como fue hace dos años, en la primera asamblea que hubo, para hacer todas las cosas bien como corresponde. Bueno, a esta asamblea se había llegado en tiempo y forma, con la preparación de la documentación, cierres de balance para presentar a quienes podrían ser las nuevas autoridades. Estamos atrasados con las asambleas, no con los balances, ni con se presentó todo, salió en el boletín oficial, no, se hizo todo como corresponde. Estamos una asamblea atrasada porque hubo un cambio en las fechas, cuando nosotros tomamos esta institución a cargo, las asambleas eran en junio, el estudio de contadores nos propuso hacer un cambio y ahora es en diciembre, las renovaciones. Y bueno, queremos hacer algunos cambios que no va a ser en esta asamblea, porque cada vez que haya una, se renueva totalmente la comisión. Y bueno, vamos a proponer que sea en forma gradual, o que, como es en muchas instituciones, se renueva un año una parte, otro año otra. Todas esas cosas vamos a tratar de hacer, no sé la fecha todavía, pero ya vamos a estar informando en tiempo y forma. La intención de quienes estaban formando, o quienes están actualmente formando parte de la comisión directiva, es continuar en algunos otros cargos, en tu caso personal como presidente. No, no, yo ya hablé hace rato, yo no voy a estar más, por una cuestión personal y familiar. Indudablemente estaré en la comisión, si la gente quiere, no como presidente, pero sí estando acá, porque es algo que realmente me gusta, y lo quiero, y es la única comisión en que siempre estuve, siempre digo, porque hace 20 años también me tocó estar un par de años como presidente, y es la única comisión que he participado en toda mi vida, así que vamos a tratar de seguir. No como presidente, para que haya cambio, es importante que haya cambio, gente más joven, gente con más ideas. De todas formas, si nosotros logramos en estos dos años, realmente lo que nos habíamos propuesto, nos ha faltado algunos metros de tejido, que ya tenemos prácticamente todo listo para terminar, que haya dos oficinas trabajando en forma permanente, siempre las nombro, que no sea solamente este predio para la exposición, sino que hay otros eventos ya fijos, como el que realiza la comisión de Paso de las Tropas, que el 20 de junio hace la fiesta belgrañana, los muchachos de Chevrolet que hacen su fiesta en Semana Santa, la exposición, o sea, son fiestas ya tradicionales que se vienen haciendo en forma consecutiva. Y aparte tenemos un convenio con la universidad, que creo que es una frutilla para nosotros, porque esta institución que hace dos años atrás, era una tapera, está en este momento teniendo convenio con la Universidad Nacional de Villa María, estamos totalmente satisfechos. Pero bueno, es necesario que haya algún cambio, y bueno, en eso estamos trabajando. ¿Hay fecha para la nueva asamblea, Gustavo? No, todavía no, apenas la tenga, seguramente la semana que viene, vamos a tener la fecha y ahí le estaremos informando. ¿Nuevamente se tiene que publicar en el boletín oficial esta convocatoria? Sí, 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 se tiene que publicar, y ahí vienen las dudas mías, algunos dicen cinco días, otros diez, otros quince, yo no sé, por eso voy a ir a Córdoba a inspecciones jurídicas, asesorarme, e invitar a la gente de jurídica que venga y presencie la asamblea, para que sea todo claro y transparente. En estos últimos días se escuchaba en las calles de Villa Rosario que había la posibilidad de la presentación de una segunda lista, ¿ustedes tienen conocimiento de esto? Oficialmente no, puede ser, ojalá, ojalá que sea así porque va a ser mucho más democrático y más lindo, y que todos tengamos la posibilidad de participar de esta institución que tuvo tanto tiempo postergada, y que, qué sé yo, personalmente me gustaría que progrese mucho más.